Buenas tardes, bienvenida a Marioti, al mediodía con Marioti y compañía. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Doctora, yo cuando leí el guión que me lo mandó la productora, desde que yo veo G, con este tema de LGTB, no me asusto porque yo soy muy respetuoso de esas cosas. Cada quien con lo que quiere y con lo que entiende. Ahora, ¿qué es Hibi? Es un grupo de intercambio virtual donde se aglomeran más de 4200 gestores de talento humano en República Dominicana. ¿Gestores de talento humano? ¿Ustedes, en ustedes tercerizan servicios? No. Es un grupo donde usted tiene la oportunidad de, cuando tiene una duda, un tema de recursos humanos, usted puede postear su pregunta. Ah, ok. Tiene una mesa de ayuda completamente gratis. Y usted tiene todo el soporte de profesionales de la gestión, por ejemplo, como yo, que tengo más de 30 años en la gestión, abogados laborales, tiene a su disposición también el Ministerio de Trabajo, porque tenemos personal en el Ministerio, TSS, y esta comunidad está alrededor de 18 países de Centroamérica y Latinoamérica. Ah, es internacional. Es decir, que no es de origen... No, emisión panamá. Su natalicio no es República Dominicana, ni su acta de nacimiento. No, no es una colaboradora. Yo, cuando fui a Panamá, me colocaron en la comunidad, porque compré la plataforma de ellos. Era para interactuar en ese momento con la plataforma. Y luego la convertimos en una mesa de ayuda para todo el gestor de talento. Y usted terminó siendo la presidenta. De Santo Domingo. Perfecto. En la misma línea de todo lo que ha devenido el programa, cómo ha ido el programa, Año Nuevo, Propósitos, en el ámbito de la medicina deportiva, gimnasio. También algo que pasa con muchos seres humanos, Año Nuevo, Empleo Nuevo. Año Nuevo, Horizontes Nuevos, Ingresos Nuevos. Pero sobre todo cuando nos referimos, Año Nuevo, Empleo Nuevo. ¿Qué debemos saber para ir a buscar ese empleo nuevo? Lo primero que usted tiene que saber es qué es lo que quiere. Si usted no sabe lo que quiere, va a ir a lo primero que aparece. Y segundo, evalúe bien sus posibilidades donde usted está actualmente. Porque muchas veces las personas, y se lo digo porque me llaman constantemente, no, ya quiero cambiar de empleo. La primera pregunta que le hago es, ¿qué tiempo tienes en la empresa? ¿Y qué oportunidades ves tú de crecimiento allí? Porque puede ser que tú misma no estés buscando, o tú mismo no estés buscando las oportunidades. Simplemente te quedes sentado, viendo que pasas por el frente tuyo y no haces nada con eso. Entonces, usted tiene que prepararse, que aquí nos encanta saber de todo, pero no nos preparamos. Sí, nos encanta saber de todo para terminar no sabiendo de nada. Entonces, ¿cuál es su nicho? O sea, si mi nicho es, que es lo que puedo hablar 100%, gestión de talento humano, yo tengo que prepararme en la gestión de talento humano. Si yo empecé como analista de recursos humanos, yo tengo que hacer cursos que tengan que ver para prepararme y conocer código laboral. Tengo que conocer también al dedillo cómo funciona la tesorería de la República Dominicana, cómo funciona mi nómina. La tesorería de la Seguridad Social, la TSS. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces hay personas que solo se preparan en un nicho, o saben reclutamiento, o saben solamente nómina, o saben cultura organizacional, pero se olvidan de lo otro. Entonces, si usted tiene que ser integral cuando va, si usted quiere prepararse y moverse a una mejor opción empezando el año. Eso es para los gestores. Y si yo trabajo como en producción y yo tengo la oportunidad de aprender otras funciones, apréndanla. Nos encanta decir, a mí no me toman en cuenta. ¿Pero qué yo estoy haciendo para que me tomen en cuenta? Hágase un análisis foda, que eso te va a ver fortalezas, amenazas, oportunidades. Oportunidades. ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿Hacia dónde quiero yo ir? ¿Cuáles son las fortalezas que tengo yo? Porque yo tengo que concentrarme más en mis fortalezas. ¿Dónde puedo ser más útil, más deseable? Exactamente. Disposición para lo nuevo también. Que pasa mucho, que la gente cuando llega algo nuevo no le gusta. Mire, doctora, yo le puedo dar un testimonio antes de que Jenny le pregunte. Hay gente que se sorprende, se sorprenden todavía, cuando yo les digo que yo hice caminos vecinales, que me hice casi, me hice casi ingeniero carretero. Y me dicen, ¿cómo va a ser? Digo, como van siete en un carrito, pero más apretado. Y es verdad, porque me tocó en Indus Palma, en Monteplata, cuando llegué en el 83, me tocó trabajar con Claudio Abreu, que en paz se descansa, y me puso a bregar con Gredar, con Bulldozer. Bulldozer, yo le daba pa'lante a los Bulldozer, le daba pa'lante a los Gredar, sí, manejaba camiones volteos. Y fui capataz, tírame los viajes aquí, ponme la cuchilla aquí. Yo aprendí, yo aprendí a hacer caminos vecinales. Y me tocó hacer una alcantarilla, dos o tres alcantarillas. Ahora, yo aprendí lo que pude aprender, porque yo sabía que no iba a terminar como maestro constructor, el albañil, el maestro constructor de alcantarillas. Pero finalmente era una forma de conocer, de aprender y de ser útil. Y a veces eso hace falta en estos tiempos. Nos quejamos más que concentrarnos en buscar oportunidades y demostrar que queremos que nos den una oportunidad. Además de lo que es la gestión de GIDI, yo soy directora de recursos humanos de unas empresas financieras. El programa que tenemos nosotros allá es para desde que ingresa una persona sin conocimiento, pasarla por varias posiciones. ¿Para qué? Para que en un momento determinado ella esté preparada para una nueva posición. Y eso yo entiendo que tiene que ver mucho con la actitud de la persona. Adelante, doña Jenny. Yolanda, usted que tiene una visión general, ¿qué pasa con...? Le voy a hacer una anécdota de dos amigas que se encontraron. Una encargada de recursos humanos y estaba buscando un empleo y se encontraron. Dijo, ¡ay, qué bueno! Fulana está ahí. Y cuando va a la encargada de recursos humanos, que había estado, estuviéramos juntas, le dijo, ¡ay, hola, qué bueno! Y dice, ¡ay, yo te llamé! Pero era para decirte que tú me trataste muy mal cuando yo estábamos en la escuela y tú me hiciste mucho bullying. Así que este trabajo, yo nada más te llamé para que tú supieras que la vida da vuelta y yo estoy aquí en un estado de poder. Y no le dio el trabajo. ¿Qué se hace en esos casos que la afectada nos contó eso a toda la promoción? Me quedé mala ahora mismo. No, no. Yo estoy mala. No, no, tranquila. Porque la gente no lo dice. No, no, exacto. ¿Cómo entonces tú te puedes, como usuaria, qué se puede hacer? Ya que usted tiene un grupo de apoyo. Por lo general, lo que yo le diría a esa señora es, usted tiene que sanar. Porque usted tiene, usted carga una mochila muy fuerte de tantos años. Usted tiene que empezar a trabajar con usted mismo y usted no puede ser gestor de talento humano. Pues claro. Una persona en esa condición no puede trabajar con gente. ¿Por qué? Porque usted tiene que ver, y nosotros somos prácticamente psicólogos, a ti es que va la persona cuando tiene una situación con su familia, a ti es que va cuando tiene un problema con su supervisor. Entonces, ¿cómo tú vas a sanar a una persona si tú no estás sana? Tú me dejaste de un taco, o sea, me quedé loca. O sea, de verdad que sí. O sea, no, no. ¿Qué haría? Hace más de una década ya, la gestora se fue del país, o sea, para su tranquilidad, que sepa. Pero sucedió. ¿Qué yo haría? En ese caso, yo primero. ¿Se puede denunciar? Eso no se puede denunciar para que mi. Ok. ¿A dónde? Claro. Váyese de ahí, usted no tiene que atender la máquina. Mire, busque otro lado. Y como dicen los muchachos, ruede durísimo. Sí. Claro. Para las personas que están escuchando este programa y dicen, wow, qué chévere, pero ¿qué se come eso? Es decir, ¿cómo pueden llegar donde ti? ¿Cómo pueden buscar esa información para una forma de iniciar este año, tal vez con, no las metas, sino con realidades? Mira, una de las, nosotros tenemos correos electrónicos, tenemos una plataforma en LinkedIn, LinkedIn, en español, LinkedIn, no LinkedIn, como los gringos. Y tenemos también Facebook. O sea, usted escribe allí. Y nosotros podemos hasta evaluarle el currículum, porque muchas de las dificultades que tiene la mayoría de los colaboradores, o de los que están buscando empleo, es que no saben redactar el currículum. Y te ponen hasta, el perro que tenía en la casa, lo ponen ahí, ay, el perro, tengo ni un perro. No. Usted tiene que ser preciso, conciso, con su currículum. ¿Cuántas hojas debe tener el currículum actual? Jesús. ¡Una! El mío tiene como 15. No, pues vaya arreglando. No, yo no le envío. Yo no le envío. Yo cuando le tengo que enviar, mando una. Es una sola. O sea, ¿por qué? Que son los últimos empleos, ¿cierto? No solo los últimos empleos, sino las cosas básicas. ¿Para qué tú quieres ir? ¿En qué posición estás solicitando? Solo por lo que se relevante para esa posición. Claro. ¿Por qué? Porque vas a poner una serie de cosas que vas a hacer perder tiempo al reclutador. Y el reclutador lo que va es, de una vez, ¡ay, esto está muy largo! Te va como a descartar. Tener mucho cuidado con las redes sociales. Porque las redes sociales son un soporte para ti cuando estás buscando empleo. Pero también te puede ser, hay personas que descartan. Yo no descarto a nadie por redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros como, somos muy inclusivos, como digo yo. Sin embargo, hay empresas que te descartan simplemente por tener tus redes sociales. Claro, una foto de traje de baño, que no es lo adecuado. Imagínate tú una persona de gestión de talento humano que te esté reclutando y que ande en traje de baño para arriba y para abajo. En las redes sociales. Y dando contenido. Y dando mucho contenido. Mucho. Pero yo no estoy en desacuerdo porque usted ande como usted quiere. Doctora, una última pregunta, pero trascendental, ¿no? Porque no hayan sido las demás. Recomendaciones. ¿Qué dicen las estadísticas de ustedes? ¿Qué es lo que la gente más busca? ¿Qué está pasando en el mundo del empleo? En el mundo con el tema de habilidades blandas, que habilidades duras, que si destrezas, que si carreras, que si cursos técnicos. ¿Qué está pasando? La mayoría de las... ¿Usted qué está dentro del negocio? ¿Qué está pasando? La mayoría de las personas se está buscando personas flexibles. Ah, mírenlo ahí. Flexibles. Se adapten. Moldeables. Gelatinosas. Con carácter, con carácter. Gente de carácter, pero que sea moldeable. Prefiero una persona con una buena actitud que sin experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes tener una persona con muchísima experiencia y al final no encaja en el equipo. Oigan, repítalo, doctora, para la cámara. Mira ya. Prefiero... Una persona con una buena actitud que con experiencia. ¿Por qué? Porque con una persona con una buena actitud va a ser flexible para trabajar y encajar en el equipo que nosotros tenemos. Los equipos, usted trabaja con personas. Tienen que ser adaptables, manejables. A acoplarse a la cultura de las empresas. Hay personas que llegan a tu empresa diciéndote cómo tú vas a trabajar después de que tú tienes casi 40 años con una empresa. Vienen a aconsejar. A aconsejar. Igual, sí, a los partidos políticos llega gente que quieren cambiarlo todo de la noche a la mañana. Salvadores. Y se puede hacer cambios. Sin embargo, usted tiene que saber cómo vende esos cambios. En el PLD pasó en el comité político reciente. Siga. De hecho, Charlie, mira. O sea, hay estadísticas, hay estadísticas en Estados Unidos que dicen que ya hace mucho tiempo no le interesa tener gente que tengan grados espectaculares ni que se ganen ni se gradúen con todos los magna del mundo. No le interesa eso, le interesa lo que dijo la señora ahora mismo. Gente que tenga una actitud, que pueda manejar, que pueda convivir con personas en un ámbito laboral. Los gringos dicen flexbook. Exacto. Ok, entonces, eso es importante porque en lo disruptivo es una tendencia. Oye, hay que romper, hay que romper. Ahora, es importante lo que usted está diciendo. Hay gente que llega a las empresas y quiere dar a empresas que tienen 50, 60, 80 años de éxitos y quieren decir, tú lo haces así, ahora lo debes hacer de esta manera. Exacto. Doctora, ¿cómo entrar en contacto con usted? ¿Cómo podemos en el futuro hablar de estas cosas, actitud, destrezas, habilidades, cómo del mercado laboral? Me pueden escribir a mi correo electrónico, yolandarasario23.com o a mi teléfono, 809-467-1582. Eso parece una central telefónica. De verdad que sí, yo no tengo inconveniente con eso. Gracias, Yolanda. Nosotros estaremos mañana otra vez aquí. Charles Mariotti, Cristian Morel, Celine Méndez, Jenny Aquino y el don productor y el don conductor. Está cerrando mejor. Hasta aquí Mariotti.